Ahora les voy a decir, ¿cómo pueden hacer los hombres cuando tienen muchas ganas de ir a orinar y no pueden? Cuando no se pueden aguantar las ganitas, hay algo que es maravilloso. Ustedes, caballeros, solo tienen un orificio, ¿ok?, para hacer pipí, para eyacular. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes cuando se excitan? Que ese orificio, que se utiliza para que la vejiga libere la orina, cierra la vejiga para que salga el semen. Entonces, si ustedes piensan en algo muy excitante, muy excitante, lo que les va a pasar es que se les va a producir una adhesión y las ganas de orinar, se reprimen. Se reprimen. ¡Ah, sí, sí! Pero déjame que sea más claro, porque no te ha pasado a ti, porque obviamente no tienes chile tú, ¿verdad? Sucede para todo. Si quieres ir al uno o al dos, sucede lo mismo. ¿Ah, sí? Lo mismo, lo mismo. Ella me dijo, ¿no, tienes una adhesión? No, no. Ustedes parense de la corneta, se acabó el problema, ya no lo haces el pipí, ni el popón, ni mucho. Oye, y es cosa que desconozco si puedan hacer las mujeres de alguna manera. No, las mujeres no. Lo bueno que tenemos es que nosotras, IEA, tenemos tres orificios, ¿no? Y están independientes. Por uno nos hacemos pipí, por el otro tenemos las relaciones sexuales, y por el otro, bueno, nos desficamos. Entonces, ahí está mucho, tenemos tres compartimentos en las tiendas, entonces es mucho más fácil. Voy a, aquellas personas que tengan hijos, este es un inconfesable que me gusta mucho. Helen, ¿tú tienes una niña o un hijo? Sí, niña. ¿Niña cuánto tiempo? Doce años. O sea, no había nacido, no había nacido, no había nacido y estaba siendo agafado, ¿vale? Entonces va sobre todo dedicado a todas aquellas personas que tienen hijos. Dice, tengo una niña de seis años y la vi debajo de las sábanas y me pareció que estaba masturbándose. La regañé y le dije que no lo volviera a hacer. ¿Hice mal? Sí. Sí. Deja que los niños se exploren, te investiguen, se conozcan, ¿no? Y si por ahí en una de esas está chiquito y tiene un orgasmo, ¿se llama hombre o mujer? ¿A mí? O sea, el señor, ¿no? O sea, no pasa nada. A mí desde chavito, como a los diez años les contaba que, o sea, me aprendía de cualquier cosa y me empezaba a tocar mi tilín y me orinaba. ¿Y en qué pesabas? Pues es que... Me orinaba. No sé, no sé, yo no me acuerdo. A ver, mejor amiga. Mira, chiquita, ¿ves esos aparatitos que vibran para hacerle masajes a la mamá? Sí. Le hacía masajes a la mamá, se le cayó y ella sintió la vibración y le encantó. Y entonces teníamos nueve, diez años y me decía, o sea, la mamá la enloquecía cuando le escondía el aparato porque ella, o sea, y la mamá sabía. Y decían, Venezuela un poco más abierto, esto, ella se masturba con el este que le hacía. Y cuando le hacía enojar que no hacía tareas, esto le quitaba el aparato. Ay, sufría, sufría. Sí, pero yo tengo un hijo, mi hijo, mi segundo hijo que es Paris, hoy tiene dieciocho años, es un cabrón de uno noventa y siete, hermoso, gimnasta olímpico y todo. Pero ese cabrón cuando tenía tres o cuatro años, yo vivía con ellos todavía, vivía con él y su mamá y todo. Y estaba de moda Guardianes de la Bahía. Y entonces en la introducción salía, ya sabes, aquella papelada del suelo con la cara. Y le encantaba ver el programa, entonces yo nomás lo veía que se metía en la manita. Se metía en la manita y de repente me decía, se me puso duro aquí, papi. Bien, hijo, tú descansé. O sea, jamás le dije, no, a ver, no, no, déjalo. Y veía que se me llevaba la manita. Y sabes, el tema es que nosotros asociamos el orgasmo muchas veces o el placer sexual con una relación entre dos personas. Los niños no piensan en eso. Cuando son niños lo que piensan es justamente en la estimulación que se ejerce una parte que es muy sensible y le da mucho placer. Lo único que no puedes hacer, nunca es justo eso, regañarles. Les estás creando un trauma de por vida. Lo único que le tienes que decir es higiene y privacidad. Lo que hagas, lo haces en solito, pero no lo vean, por favor, no hagan a los hijos sentir culpa o no les pasen los tabúes que ustedes tienen a sus hijos. Eso te iba a decir, qué importante es aleccionar a los hijos en la onda sexual. Yo estoy de provincia y a mí, o sea, nunca me voy a dar onda de sexo, nunca. Y para mí el sexo era malo, era prohibido, era de que le tienes que casar. Y es muy importante hablarle a los niños desde pequeños todo lo relativo a lo sexual. Y qué bueno que no lo regañes porque es algo totalmente natural. Y al principio es solo que ellos descubran su cuerpo, que sean conscientes del cuerpo que tienen. Luego van a ser conscientes de que hay gente que tiene otro cuerpo distinto, unos genitales distintos. Es un proceso gradual. Al niño de 5 años, no te sientes, te voy a decir, oye, te voy a decir en qué consisten las relaciones sexuales. No funciona. Es una cosa muy gradual y el niño te va a pedir él poco a poco información. Y también es importante cuando ver con ellos material de la televisión juntos porque ahí es donde salen las mejores preguntas para los hijos. Porque ellos te van a preguntar algo, van a ver algo, ¿ok?, contigo y tú estás en tu mano contestarles de una manera natural. Y en la escuela también que les están enseñando, ¿no? Porque yo me acuerdo que estaba chavito y yo en la primaria y me decían, yo en la escuela religiosa, me decían que masturbarse era pecado. Entonces, pinche pecador que yo era, me sentía mal, me sentía mal. Sí, y te sientes con un par de... Esas generaciones creo que afortunadamente se han estado quedando atrás y ahora en la escuela ya la información que tienen, entre la información que les dan, lo que hay en internet y lo que uno trata de evitar que vean porque dices, todavía está chiquito, todavía está... Finalmente lo van a ver, lo van a conocer. Y el chiste es lo que tú dices, oriéntalos bien, que platiquen contigo y trata de fomentarles que eso es una cosa normal, natural y que va a ser muy placentera en su vida. Pero llevarlos por un... De una manera san. Exacto. Y la educación sexual no es solo la educación para prevenir los embarazos y no es solo la educación para prevenir las enfermedades de transmisiones sexuales. Por ejemplo, hace unos días me habló mi hija que, gracias a Dios, salió con talentos ahí increíbles, canta y baila y toca y sube. Y tal a todas. Entonces vive en Nueva York y ahí ya está intentándole allá en las grandes ligas, pero su última llamada que me hizo fue, este, te aviso papá. No me... no fue, te pregunto, te aviso papá que viene a vivir mi novio conmigo la próxima semana para que... Para que lo sepas y no te agarre, este, te enteres por otro lado, voy a vivir con él y todo. Entonces, lo único que me quedó es decirle, pues, mamá no te me vayas a embarazar tan chiquita, ¿no? Estás, tienes 21 años, tienes un sueño de Broadway, estás, te embarazas y ese sueño se fue, fue para atrás. Entonces, nomás, yo no me imaginé a los 21 años decirle a mi hija, no te me vayas a embarazar, ¿no? Todavía no tengo ganas de ser abuelo ni nada. Peace, cuídate. Entonces, uno, uno, uno sigue pensando a veces como, como generaciones pasadas, pero los chavos ya no están en eso, ya los chavos están en otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que ir a la vanguardia en esas cosas y ver qué es lo que ven, qué escuchan, qué programas están ahora, qué música se escuchan, cómo, cómo se baila ahora. Porque hace algunos años el perreo, ya sé, yo lo vi en una fiesta de chamaquitos y la verdad me preocupo porque lo vi en Estados Unidos y dije, mi hija no tarda en bailar esto. Efectivamente, o sea, ellos están en esas zonas y para ellos es normal. Ahora mismo hay un exceso de información, pero les digo que el 60% de la información que existe es errónea y maleduca y antes había una falta de información. Ni tanto, como dicen, ni salga. Ni tanto. Helen, ¿estás, dónde vas?